Ya, la participación está bastante muy buena, duro, en el sudamericano. Está bastante de participación en 1250 gimnasios. Entonces, la participación está bastante muy dura. Nosotros vamos con el grupo más avanzado, tanto de muchos hombres como de muchas mujeres, con niveles USAG y nivel FIG. Nosotros vamos a volver a ver con varias medallas. Cuéntanos de medallas en Aquinas. Sí, sí, nos tienen varias medallas, entre primer lugar y quinto lugar. Cada mucho nantes haya su medalla. Nos tienen campeones y subcampeones de sudamericanos. Y bueno, nantes ha sido un buen trabajo. Nos está trabajando duro, fuliaña, y ya el próximo año nos va a ir con más mucho nantes para la participación y nos por allá mes un logro. Ya, Miquel, ¿durando competencias en Aquico, vos nantes logras sacar también de Cine for DJ? Ya, para nosotros ahora aquí y también para la participación de la federación, nos por lograr una puntuación grande. También nos por llegar, también, acorda que Aruba está chiquito, nos ha comenzado en parte de Eterno, y nos por quitar una medalla tanto en el país grande, y, por ejemplo, el país anfitrión que estaba hasta Colombia, y tiene una historia de parte de Eterno. A nosotros está comenzando prácticamente hace cuatro años, cinco años, de un nivel alto. Ahora aquí, que nos tienen un nivel alto, nos por visa que ya poco a poco nos está llegando, nos metan y lo cual nos quiere. Sí, 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 bueno, en Mayorna, me está agradeciendo a tu colaboración, tanto de Chaperona, nos tiene un equipo de trabajo, tanto de coach, Mayorna, presidente de la federación, presidente de diferentes clubes, y, bueno, sí, en Mayorna, que no por ir en mucho nada en bike training turcos, no nos por hacer tour de eventos y ya participación también de mucho nada en bike training.